Corameal Mutuo de los dos Obviamente Mis críticas al Consejo de Futuro le habrán molestado Y por eso Decidió no hablar más conmigo Lo entiendo, no pasa nada A mi me sigue cayendo muy bien Amel Ahora Si tengo que evaluar su gestión Yo tengo que decir que Esperaba más de Amel Yo sabía cuando él Le vendió el alma al diablo que se entienda Para ser presidente Se asoció con Riquelme Que la Persona fuerte en el fútbol Iba a ser Riquelme Pero no esperaba Que sea un presidente residual A la hora De gestionar el fútbol Porque no dejá de ser presidente de Boca Tenés a Riquelme pero vos sos el presidente Y la verdad que yo siento que en fútbol Y creo que lo ha dicho él No tiene ni voz ni voto Amel Amel Ahí presenta al técnico que le dice a Riquelme Echa al técnico que le dice a Riquelme Tercerizó su rol Presenta al jugador que Contrata a Riquelme O sea No tiene voz ni voto Y es el presidente de un club de fútbol Como Boca Como él dijo bien Una pasión Una pasión Entonces De fútbol Nada Solamente Presenta a los jugadores y técnicos Que contrata a Riquelme Y después Su gran apuesta Él se pone ocho A su gestión Repetable Obvio Y es cierto que la bombonera Está más linda Nosotros nos llevamos una cabina espectacular Es verdad que vos vas caminando Por el pasillo Que te lleva a la cabina Y ves verde Ves plantas Sí, los baños estaban bien Pero digo Las cabinas y el pasillo Está más lindo Pero él prometió la bombonera 360 Y hasta donde yo sé Y hasta donde se sabe No compró Pero ni una casita De las manzanas Que tendría que haber comprado Para hacer la bombonera 360 Entonces Su gran promesa Que fue el estadio Que Brito lo prometió Y lo hizo en River El presidente de Boca Lamentablemente No lo pudo hacer Y a mí me hubiese encantado Que lo termine Porque yo soy hincha de Boca Mi hija mayor Cande de Boca Quiere a la cancha Y a veces no hay lugar Entonces Teniendo un estadio más grande Podría ir La podría hacer socia La podría comprar un abono No sé Lo que se me dé la gana Pero la realidad Es que la bombonera 360 Fue una farsa O es una farsa Él habla de una cuestión de tiempo Cuatro años No hiciste nada En tres años y medio ¿Qué vas a hacer En los próximos cuatro años? Y después La verdad Que no sé Qué más hace Además de refaccionar La bombonera Habló de mejoras En el Conde Bueno Buenísimo Pero Boca Es un club de fútbol Vamos a decir Che, mejoré el estadio de básquet El estadio de volei Pero Boca Vos sabés Lo que pasa en Boca Por lo que pasa Con el equipo de fútbol Si es un club de fútbol Esto lo dijo muy bien Aguilar Cuando era presidente de River Uno se presenta A ser candidato A presidente de River Porque te gustan las bochas Porque tú Vuelve Beto Alonso Porque te gusta El burrito Ortega Porque Querés ver jugar a Francesco Y querés traer a Ramón de técnico Por eso que es el presidente de River No porque vas a ir A jugar al ajedrez Al monumental Entonces Para mí Quedó en una Función muy residual Y con lo que se podría haber destacado Brillado Que es con el estadio Lamentablemente no avanzó Entonces Yo te voy a decir Que la gestión de Amel Lamentablemente Porque yo lo aprecio Personalmente como tipo Me parece una gran persona La gestión de Amel es mala Eso opino Yo no sé Qué opinan Ustedes Yo creo que Acá lo que hay que valorar Es la gestión Riquelme Más que la gestión Amel Lo que pasa es que en el fútbol La gente No sale En el tema de balance Balance O Ni me metí en la economía No, no, no Ni me metí en la economía Pero Meseta Corar No tiene esponso en la camiseta No, está bien Pero a ver Boca Que es el club Posible Más importante de América No tiene esponso en la camiseta Según Amel Porque tiene un precio Alto Sí, pero según Amel Dicho en esta misma entrevista En 15, 20 días Ah, bueno Pero vos me lo prometiste El año pasado 15, 20 días Pero yo no soy Dirigente del club Yo te digo Lo que dijo Amel En esta misma entrevista Pero es lo mismo Que vos lo que me... Fue que dentro de 15, 20 días Lo tenía El año pasado Me dice En 15, 20 días Vos que vas a presentar El esponso No lo presento No lo presento Ahora lo dijo Amel Se hará cargo de él Si dentro de 15, 20 días No aparece el esponso El tema es Que él te dice 8 o 9 puntos Viste que él dice En un momento Cuando él dice 8 o 9 puntos Es lo que él le pone A su gestión A la gestión Que él encabeza Porque a lo mejor Lo que analiza es Cómo le fue El lo deportivo Y el lo deportivo De la cantidad De campeonatos Que jugó Boca Ganó casi todos No, mentira eso Bueno, no No, es mentira Le trae a Libertadores En el último abandono Para su octavo final No, no En el plano local En el plano local Terminemos esa En el plano local Tiene dos finales con River Que no quiere jugar ¿Cuántos años Libertadores jugó? Pará, pará Dejame decir esto Riquelme pide finales Con Patronato Y no pidele finales con River ¿Viste cómo arrancó La conferencia de prensa El otro día, Juan? Cuando lo presentó Almirón Él arrancó la conferencia De prensa En lugar de decir Acá está el nuevo técnico Este Jorge Almirón Dijo Quiero decir Que de los últimos No sé si dijo 8 campeonatos Ganamos 6 De los últimos 8 campeonatos Ganamos 6 Cuando piensan Que esto vuela por el aire ¿Y para qué cambia el técnico? No, pero por eso Te estoy diciendo Que este análisis Que estaba haciendo Pero es mentira eso Porque Boca Pero es mentira Terminemos con esos números No te condice Con el análisis ¿Qué hace él? Cuando hilamos fino Terminemos con los números ¿Cuántas copas libertadores Jugó Boca con esta gestión? 3 No ganó ninguna O sea que ya No dan los números De 8-6 No sé de dónde sale el 8-6 De plano local 3-0 Cero de 3 No, de lo que conviene ¿Cuántas copas argentinas Jugó esta gestión? ¿Cuánto? Copas argentinas 4 Ganó una por ahora O sea ¿Dónde están los números No, pero dónde están Los 8-6, claro ¡Qué mentira! Porque hay una copa argentina Que ganó Patronato Que no ganó Hay una liga Que ganó River Que no ganó Hay una copa de liga Que ganó Colón Que no ganó O sea, ahí ya tenés 3 Que no ganó ¿Tanto que vamos a hablar fino? ¿Saben cuántos clásicos Le ganó Boca a River Con esta gestión? Dos Dos veces El resto fue por penales Pero más de los penales Le ganó 2 en los 90 Y 2 por penales 4 No, le ganó 4 No, no, no Sí, porque a Angelici Le contaba la que perdió Con Gallardo Entonces le ganó 4 2 en los 90 Y 2 por penales Que ganó 1-0 Con el gol de Alfaro Mirá, con River Lo mejor que le fue Esta dirigencia Con River Le ganó 4 veces Dos por penales Y 2-0 en los 90 Y perdió 1-0 Y en la que se siente El perdedor no juega Y además Le sacó Le sacó una subpartida En la última fecha Lo eliminó La Copa Maradona Lo eliminó La Copa de Liga Por penales Con River Le fue bien ¿Y por qué no juega La final ahora Si le gana siempre? Bueno Porque no quiere No quiere arriesgar Obvio Pero lo que jugó Le fue bien Además Muy malas inversiones En los refuerzos Son malísimas Las inversiones que hicieron Las pocas Porque el resto Vinieron libres No vendieron un jugador Salvo alguno que quedó De la gestión anterior No potenciaron a nadie Porque mientras a mí me dicen Que potenciaron a los pibes Mi pregunta es ¿Qué oferta hay por los pibes? La única oferta que llegó Fue por Barco Que era un tipo Que no había jugado Llegó por uno que no jugó ¿Qué oferta hay? Pero son dos cosas distintas Esa es la oferta que traje Está bueno que jueguen Y después Bueno Después veremos Si los venden Porque son jugadores normales Toti Los buenos buenos Te llegan ofertas A la vuelta de la esquina Fijate Banfield Fijate Argentino Fijate Libres Fijate Libres Sinceramente Se venden solos Son pibes Sinceramente La de Barco fue la que trascendió ¿Vos de verdad crees? Con una mano en el corazón Te lo pregunto ¿De verdad crees que vos A Boca no llegaron Ofertas? ¿Por quién? Por Ceballos Por Varela Por Langoni ¿De verdad vos crees que Que no llegaron ninguna oferta? Que nadie preguntó por ello Pero para Una cosa Te lo vengo a buscar Vos no trascendieron Por favor Vengo a buscar a Perrone Y una cosa que se llama Una de la liga de Quito Entonces hay que ver De dónde la oferta Las ofertas buenas No llegó ninguna A ver Decime especialista No Que independientemente De la letra chica Del resultado del número Lo que también se percibe Claramente Es una falta de homogeneidad Entre Ameal y el Consejo Es como si estuvieran En instituciones diferentes Así como uno en River Por citar un ejemplo Ve un slalom Es muy bueno lo que decís Claro Hay un escalafón Lo ves a Brito Lo ves a Patanial Lo ves a Francesco Pero en sintonía Hay sintonía Hay un recorrido compartido Bueno se instauró El famoso Boca-Brance Boca-Predio Boca es un escravo Se dividió el club El famoso Boca-Brance Boca-Seiza Eso está blanqueado Pero eso está blanqueado Eso que ustedes dicen Que marcan como una crítica Eso Ya tres años ya pasaron Muchachos Ya lo deberíamos saberlo Lo blanqueó Ameal Del segundo día Pero eso repercute Está blanqueado Ameal llega a la presidencia Y dice Riquel me va a manejar el fútbol Y nosotros vamos a manejar Lo institucional Punto Es que está blanqueado Tres años después Es la primera Déjame decirte algo Es la primera vez en la historia Que un presidente de Boca-River No opina de fútbol O sea vos lo planteas Como algo que es normal Y no es normal Ezequiel No se digo que fue blanqueado No normal Brito El hija de Michelis No no pero también no opinó Brito le dijo a Gallardo No podemos comprar al castellano Blanquea en un desmadre ¿Entendés? Que Brito Debe saber de fútbol Mucho menos que Francesco Y mucho menos que Gallardo Pero opina de fútbol Angelisi sabía menos El problema de los Moyanos Angelisi sabía menos de fútbol Que me imagino que no sé Simón Que Guillermo Pero opinaba Escuchaba a los representantes Che tengo a Rossi Lo traía Rossi Pero lo andró bien en Boca Ninguno tiene una figura tan fuerte De esos clubes Salvo River con Gallardo Que Gallardo tenía River tiene Francesco Sí Decorativo ¿Quién es colativo? Trajo Gallardo Decorativo sí Trajo Gallardo Se lo peló a cualquiera No no Decorativo Trajo Gallardo Metió un gol de media cancha Decorativo De media cancha de chilena Al lado de todo lo que fluía Gallardo En sus decisiones El Corativo es el presidente de Boca Pará 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 La verdad ya sé que tiene ganas De pegarle todo el tiempo Lo que yo digo es Que ninguno de estos clubes Busquen Pero decí cosas con fundamento No no Decí cosas sin fundamento No 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 tiene sentido la discusión ¿Cómo decí que Francesco El decorativo trajo El técnico más importante De la historia de River Pero dale No jodá Sinceramente por el cargo Que tiene Ha tomado Ha tomado Trajo Gallardo Listo Con una decisión Con una decisión No Pero lo que pasa es que Si desconocés la realidad No se puede hablar No conozco Si vamos a hablar con fundamento Cosas peoras Sí Si querés chicanear Por chicanear Es decir que Francesco le di decorativo Trajo Gallardo ¿Qué decorativo? Las pelotas ¿Qué decorativo? Gran acierto Ahora Para la función que él tiene Ha tomado después Decisiones menores En todo lo que es El proceso de Gallardo Elijó de Michel Y la rompió otra vez Pero eso ¿Hace cuánto que está Francesco en River? Pero me estás cargando Yo no te estoy cargando La dos decisiones más importantes Que tiene tomada Dos decisiones importantes Fenómeno Ahora En el día a día Hay un proceso que dura ¿Cuánto? ¿Siete o ocho años? ¿Ocho o nueve años? ¿Te parece poco? ¿Te parece mucho? ¿Acertar con Gallardo y de Michelli? La dos de Donofrio Y un año de Son nueve años No, no El laburo de Francesco Le puede que sea Invisible De perfil basco Pero no es decorativo Es extraordinario El trabajo Pero no es decorativo A lo mejor Es invisible De perfil basco Pero no es decorativo A lo mejor A lo mejor No llena los ojos Porque tampoco Él es alguien Que salga A hacer declaraciones No digo O sea Rimbomante ¿Qué jugador trajo? ¿Cuál es el jugador De Francesco? Para, para, para Vamos, vamos ¿Cuál es el jugador De Francesco? Y no me corran con los tenidos ¿Cuál es el jugador De Francesco? Corre Corre Por favor Todo lo que trajeron La genialidad Pero por favor ¿Te parece que no rindió Borre? Sí, rindió Borre ¿Es de Francesco? Sí, Juanfer Quintero ¿Te parece que no rindió? Es el gol más importante De la historia de River Juanfer No, no pregunte más No, no pregunto más Te enterras solo Pero es incomprobable Porque la verdad que Yo creo que en esos nombres Te enterras solo Gran injerencia tuvo Gallardo Es muy poca De Francesco ¿Qué más querés que haga? 23-24 Poquito A ver Con Sarachi Con Sarachi Que subaná Sarachi 12 millones de dólares de River La cuestión de O sea, a ver Se equivocó Con la ronda Se equivocó con Lolo Acá parece que quieren Monopolizar la opinión Acá parece que quieren Monopolizar la opinión Para mí Lo que pasa es que están los hechos Más allá de tu opinión La mía Están los hechos Hechos menores En nueve años ¿Quién trajo? Te digo Borre Juanfer Sarachi Yo creo que esos son de Gallardo ¿Quién me vas a decir? Solari Yo creo que esos son de Gallardo No son de Francesco Está ligado eso Una cosa es Gallardo puede decir Armani Armani Muchachos, no Pero ustedes le adjudican Cualquier jugador A Francesco ¿Verdad? Averiguen bien Cómo fue la historia Y la injerencia que tuvo Gallardo En esos nombres O preparémoslo para la mañana Pero un técnico Armani El que no quiso Guillermo Tu técnico favorito Lo trajo y se cansó de ganar Ahora tiene ocho Valles invictas Pero aparte que está linkeado La genialidad de Francesco Le llevó a Gallardo Decanta en que después Lleguen jugadores Cambió la historia emocional Del clásico Nacho No, que digo Gallardo sí Señalaba jugadores Y después De la búsqueda Listo Y demás Bueno Son listos No, pero Pero no es Decisiones menores Tenés que ir a laburar Tenés que verlo Cómo se trae La ingeniería financiera Quiénes son Quiénes están Cuando a Francesco Le fueron a decir Lo de Alexis Sánchez Que hoy El representante dijo Va a seguir en Europa Francesco Y hace 10 días Dijo No, no No va a venir acá ¿Verdad que te dije acá? Claro Tiene una cláusula Que si entra a Champions Sí Bueno Dame los oyentes Una de las especialistas De los oyentes A ver qué opinan De la gestora Meal De la gestora Meal